¡Gracias! Siento tantas cosas que no te llegué a decir Porque en un papel soy todo, mi desastre, mi tesoro, bueno y malo para ti Mi victoria y mi fracaso, mi disfraz para decir Que quizás estuve un paso de morir entre tus brazos Y este año hemos tirado de un elemento más cordobés que el salmorejo Creo que el término pego define claramente a quien lo dice de dónde es Tú dices pego en cualquier lugar y saben que eres de Córdoba Es como pedir un Vargas en cualquier sitio, saben que eres de Córdoba Y hemos creído que el término pegaba a la percepción con la intención de esta campaña Es sentirnos blanquiverdes y todo lo demás no importa El Córdoba Club de Fútbol con esta campaña pretende seguir siendo un club referente en cuanto a política económica Ya que mantenemos unos precios bajos que tuvimos el año pasado Incluso se rebaja en unos 20 euros en cada zona de tribuna Y para mejorar el asiento es imprescindible renovar previamente el abono Ya sea online, ya sea aquí presencial en taquilla A ver cómo os lo explico Cada año parece lo mismo, pero no Estuvimos un año en primera Vaya añito Puff Pero estuvimos, eh Cuidado Volvimos a segunda y el ascenso es el objetivo Venga, vamos Zaz, zaz, zaz Tres leches en toda la cara Vayamos donde equipo Nos jugamos una leche Y ahora vamos y resulta que nos ponemos líderes Eh, ya está hecho Ya está hecho Pero si queda media liga Atontado Somos así y no vamos a cambiar Somos como una montaña rusa de sensaciones Ahora arriba En lo más alto Ahora abajo Hundidos en la miseria Que si ascendemos en diciembre Que si vamos a ver si nos salvamos 50 puntismo histórico Venga ya En cuanto llegue a casa tiro el carnet Que va a tirar el carnet Ni va a tirar el carnet El carnet es sagrado Sagrado No tenemos término medio Pero es que somos así Así de irnos a los extremos Así de pasionales Pasión infinita Y cuando más difícil está Otra vez Mucho o poco Que si jugamos el playoff seguro Que si vaya asco de temporada Nos llevamos una bofetada Y se nos queda cara de Volvemos al pesimismo Siempre igual Vaya pandilla de manta Que si fulano es muy malo Que si así no vamos a ningún lado Pero al final Eso te dura 10 minutos Ya pensamos en la temporada que viene ¿Optimistas? Pues sí ¿Pesimistas? Claro También Somos nosotros Somos así Blanquiverdes Y déjate de pego Guardo días para odiarte Y olvidarte de una vez Cuando quiero recordarte Acumulo todo mi arte Y te vuelco en un papel Y te cuento tantas cosas Que no te llegué a decir Porque en un papel soy todo Mi desastre, mi tesoro Bueno y malo para ti Mi victoria y mi fracaso Mi disfraz para decir Que quizás estuve un paso De morir entre tus brazos Y al final no ha sido así Y si me quiero escapar Y si me quiero escapar Lo invento otro lugar Para volver contigo Y si amanece otra vez Y nada sale bien Por mí que no haya sido Mi papel es tu enemigo Porque dice lo que callo Que yo a ti nunca te digo Mi papel es tu enemigo Porque dice lo que callo Que yo a ti nunca te digo Que yo a ti nunca te digo